¿Cómo lo veo? Muy difícil. ¿Por qué? Porque te sacan la ilusión. Si te sacan la ilusión a vos, a mí, supongo, no sé, hablo por mí. Si le sacan la ilusión a alguien que tiene trabajo, que le va bien, llega un momento que te agota la Argentina. Lo de las vacunas fue como, te agota, estás siempre parado en el mismo lugar. Estás como parado esperando donde viene la piña. O sea, es como si nos gobernaran, pero no digo ahora, como analfabetos mentales, tipos que no tienen sangre, que no tienen empatía, que no tienen sensibilidad, que se cagan en la gente. ¿Vos se dice así? Sí. Las vacunas, las vacunas. Yo le dije a Ginés, y eso me costó también muy caro en el canal, porque era que renunciara el 23 de julio del 2020. ¿Alguien le decía a Ginés eso? Sí, yo. Nunca más me dio un reportaje. ¿Y para qué lo querías? Porque Pablo Vilouta, que es un tipo en serio, le preguntó si le preocupaba el dengue o cómo le preguntaste, Pablo. El dengue o el COVID. Sí. Y como le contestó, metió la pata en este programa, fue, a la pregunta de Pablo, que el dengue le preocupaba más que el coronavirus, la culpa la tuve yo y nunca más me dio una nota y me atendió el teléfono. Yo tuve la culpa de su respuesta. Y bueno, porque se creen mil, ahí están, ahí están, no les importa. No voy a ser soberbio y decir que vos estás sentado, yo estoy sentado y él no. Porque sería una respuesta grosera. Pero hay que convivir, es así. ¿Qué te dice la gente en la calle? Cosas hermosas. ¿Por ejemplo? Nada, que se sienten escuchados, que soy la voz de muchos de ellos. ¿Viste? Que soy sincera, que soy honesta. Yo creo que me podés querer, no me podés querer. Lo que no podés decir es que yo no digo lo que siento y que soy genuina. Me puedo equivocar un montón de veces, pero nunca voy a decir algo porque me piden que lo diga o porque no lo sienta. No me sale. No me sale. A veces sé que me paso la línea. Pero... ¿Y cuando pasás la línea? Pero igual cuando me paso la línea no es que me paso la línea porque... Ay, me agarró un momento de calentura y lo dije. Es una cosa que la vengo... Ah, no es un momento de calentura. No, de ninguna manera. ¿Pero te arrepentís? No. Lo que sí hago... Con vos misma digo, con vos misma. No, no, no. Lo que sí hago... No, no, no. Lo que sí hago... No, no, bueno, no es que digo, ay, qué bueno lo que hice y ahora entonces me tengo que fumar a la prensa diciendo cosas sobre mí. No. No, pero sí aprendo de las cosas que me pasan. Entonces digo, bueno, frente a tal situación, la próxima vez voy a actuar tal vez... Menos Quijote. ...por más calma. Menos Quijote. Sí, pero eso también te lo va enseñando, ¿no? La vida. Pero nunca digo algo que yo no venga... Después en la manera en que lo digo, cómo lo digo, eso lo podemos conversar. Pero cuando dije que diera un paso al costado Ginés, estaba convencida. Yo también. Convencida. Yo he discutido, me discuto con Pacaro todo el día, pero a mí he sido el peor ministro... Perdón, mi apertura del viernes pasado fue... Se fue uno de los peores ministros de salud de la pandemia. Pero nadie me cree, no importa. Bueno, vos me crees, somos dos. Yo te creo, te creo y aparte es así. Por lo menos somos dos. Y aparte es así. Bueno, el presidente no puede terminar de... Nada, el presidente no sabía nada de lo que pasaba. Es como... Preguntar, te doy un tema para el lunes. Sí. Preguntale a Tayana si el presidente sabía o no. Pero cómo no va a saberlo. Preguntale a Jorge Tayana. Pero cómo no va a saberlo. Bienvenida. ¿Ya está? ¿Ya terminó?